Shalom Rastafari Continuamos Lectura semanal Rastafari Número 47 LSR 47 Titulada He aquí En el idiopí, en Ejo, en el hebreo He aquí Como puede ver, sino primero Buscar Entonces al buscar Debemos dar justo juicio No nomás Buscar por la primera apariencia Sino escarbar Fondo Hasta encontrar la verdad Si es que la verdad es lo que desean Entonces como Rastafari Pues hemos sido bendecidos Con este nuevo nombre Y pues A nosotros Es a quien se nos ha dado Los misterios Mucha gente tal vez Sabemos que Y porque ustedes, porque ustedes si saben Y porque esto y lo otro Sabemos que se oponen En orgullo O en cualquier otra cosa Pero pues Les pidimos que en amor Que consideren Si realmente el amor Que ustedes dicen tener Por el más alto Es cierto y verdadero Entonces entréguense a la palabra Nosotros solamente declaramos Nosotros solamente declaramos la palabra Y los misterios han sido Entregados a nosotros A través de la palabra Y no a través de ninguna otra forma Es lo que es Y pues nada más puede ser Nada más jamás será Entonces los misterios revelados A Rastafari Porque Mateos Y Mateos Wengel El Santo Evangelio Según San Mateos Edus Mateos Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo Capítulo 13 Vamos a ver ¿Por qué Rastafari Recibe los misterios? Pues dejemos que la palabra Y quien la manifestó En la perfección completa Nos contesta esa pregunta Entonces Verso número Capítulo 13 Verso número 10 Entonces llegándose Los discípulos Le dijeron ¿Por qué Les hablas Por parábolas? Parábolas Pregunta Entonces llegándose Los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas Por parábolas? Y él Respondiendo Les dijo Y es Y esos cristos Yehoshua Moshiach Y es Jesús El Cristo Respondiendo Les dijo Porque a vosotros Es concedido Saber Los misterios Del reino De los cielos Más a ellos No es concedido Tan simple y sencillo Como eso Nosotros Solo Lo recibimos Kebele Kabbala Como dicen En el hebreo Pero no es Esto no es Trabajo nosotros Pero fuimos Elegidos Por cierta razón Porque Posiblemente Somos Quienes Estábamos Dispuestos Y Quienes Hubiéramos Ido adelante Haciendo las cosas Que se requieren De nosotros No es fácil Decir la verdad Porque el mundo El mundo entero Se opone a nosotros Y nos odia Por Por hablar La verdad Entonces Destruimos Los mundos Imaginarios Llenos de fantasías Ilusiones Y mentiras En el que vive El mundo Los despertamos A la realidad Y no es fácil Entonces Pero pues Tampoco es difícil Porque en Jesús Cristo Todo está hecho Está cumplido Nosotros solo lo declaramos Entonces llegándose Los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas Por parábolas? Y él respondiendo Les dijo Porque a vosotros Es concedido Saber los misterios Del reino De los cielos Mas a ellos No es concedido Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá más Pero Pero Al que no tiene Aún Lo que tiene Les será quitado Entonces Aquellos Quien siquiera Han escuchado El nombre Que le ha llamado Hale Selassio O Hale Selassi Guárdenlo Si siquiera Tienen poquito Guárdenlo Porque se les ha dado Mucho En forma de poco Y escárbenle El resto del mundo Se les ha negado La verdad Por envidia Odio Ignorancia O error Pero se les ha negado La verdad Que no sean Iluminados Con Con la realidad De las cosas Entonces Si quiera Nomás Que les llame la atención El Rastafari Guarden eso Porque se les dará más A los que no tienen Incluso Aún lo que tienen Se les será quitado Por eso Les hablo Por parábolas Porque viendo No ven Testificamos nosotros He aquí Cosas que Que son Terrestres Terrestres O sea Mundiales Las pueden ver Pero sin embargo No quieren Y oyendo No oyen Les hablamos Les decimos Claramente las cosas Que son Jamás hombre Hablo con autoridad Como lo hacemos nosotros Pero no entienden Ni entienden De manera que se cumpla En ellos La profecía de Iseas Que dice De oído Oyeras Oiráis Y no entenderáis Y viendo veráis Y no miraráis Porque el corazón Porque el corazón De este pueblo Está Engrosado Y de los oídos Oyen Pesadamente Y de sus ojos Guiñan O guiñan Para que no Vean De los ojos Y oigan De los oídos Y del corazón Entiendan Y se conviertan Y yo Los sane Así de fácil Entonces Más bien Aventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque de cierto Os digo Que muchos profetas Justos Desearán ver Lo que ves Lo que veis Y no lo vieron Y oír Lo que oyes Y no lo oyeron Oíd pues vosotros La parábola Del que siembra Entonces De hecho Nos gustaría Continuar con la parábola Pero Tenemos un plan En orden Que debemos ejecutar Entonces Se nos acaba el tiempo Así es que Tenemos que apresurarnos Y Pues nos adelantamos Al Al Libro del profeta Isaías Y de hecho Esto le corresponde A la lectura semanal Rastafari Número 46 Titulada Y será que Será que En los últimos días Entonces En estos últimos días Y será que El que guarde El principio Hasta el final Y el final Desde el principio La fe Todo empieza con fe Entonces El que Guarde la fe Hasta el último Vendrá la segunda vez Aquellos que nos buscan Con recompensa Con su recompensa En él Hablamos de El Amado Y Haile Selassie Y viene con La recompensa Del Espíritu Santo Que es En parte De hecho Debería haber sido El tema principal De esta lectura Número 47 Titulada He aquí El Espíritu Santo Entregado En forma De la promesa De la promesa Que nos hace Jesús Cristo En el Padre La promesa del Padre Es que el Padre Viene Y donde está Jesús Nosotros somos Llamados Porque Nunca lejos de él Y entonces Recibimos el Espíritu Santo Entonces No debíamos De haber estado Molestos O tristes Porque él va al Padre Y el Padre Es más grande Que él Y por causa Que Debemos estar Contentos Y glorificar Al Padre Que aquí El Amado Y Haile Selassie Papa Decimos Entonces Continuando Como habíamos dicho Del libro El profeta Isaias Pero O sea ¿Quién creerá Nuestro reporte? La cosa curiosa Es que Lo hemos dicho Lo diremos otra vez Oh yo si creo Yo si creo Yo si creo Yo si creo Pero cuando les dijimos Que aquí El rey de reyes de Etiopía El león conquistado De la tribu de Chuda No eso no puede ser Porque no creen Entonces No confundan Una cosa con la otra Ustedes son testigos A ustedes mismos Que ustedes son los que Asesinaron a los profetas E incluso Desean asesinarnos A nosotros Quien hemos sido enviados Por el mismo Cristo Jesús Entonces Pero si reciben A los mentirosos Porque los mentirosos Los engañadores Vienen con palabras bonitas Oh vengan En nuestro templo Tenemos niñeras Que cuidan a sus hijos Mientras Atendemos en la misa Tenemos Aire condicionado Tenemos Parqueadero para todos Tenemos Boletos gratis Para un parque De entretenimiento Nuestra religión Es la verdadera Como Rastafari No viene más Que con tristezas Y verdades Y Y pues Con juicio Despertándonos A lo que es la verdad Entonces El mundo Nos odia Como odiaron A nuestro hermano Como han odiado A nuestro padre Y no lo recibieron Y no nos recibirán A nosotros Pero somos enviados A quienes somos enviados Entonces Quienes Pertenecen en esta categoría Reciban Para Para continuar En lo que es Ha sido Y siempre será Entonces Continuando Dice Isaías Capítulo 50 Nos habíamos Desviado Un poco En el pensamiento Sin embargo Capítulo 50 Verso 3 Al 11 Entonces dice He visto De oscuridad Los cielos Y torno Como saco Su cobertura Nos revelan Nos dará La revelación Nos descubren Las cosas A nosotros Entonces Nadie lo ha visto Al padre Pero ha sido Revelado A nosotros Por Jesús Cristo Entonces dice Han visto De oscuridad Los cielos Y torno Como saco Su cobertura El señor Jehová Me dio Lengua De sabios Para saber Hablar En sazón Palabra Alcanzado Despertará De mañana Despertareme Despertárame De mañana Oído Vamos a intentar Eso Nuevo También Tenemos que Encontrar El sentimiento Visto De oscuridad Los cielos Y torno Como saco Su cobertura El señor Jehová Me dio Lengua De sabios Para saber Hablar En sazón Palabra Alcanzado Despertará De mañana Despertarame Despertárame De mañana Oído Para que oiga Como los sabios El señor Jehová Me abrió El oído Y yo No fui Rebelde Ni me Torne Atrás Di mi Cuerpo A los Heridores Y mis Mejillas A los Que me Mesaban El cabello A los Que me Mesaban El cabello No escondí Mi rostro De las Injurias Injurias Y esputos Porque el señor Jehová Me ayudará Por tanto No me Avergoncé Por lo tanto No me avergoncé Por eso Puse mi rostro Como un Pedernal Y sé Que no Seré Avergonzado Aquí Que nosotros Testificamos Todas Estas Cosas Siendo Ciertas Entonces Disculpen Por la Lectura Que no es Muy Pues como Dice aquí O sea Muy claro Jehová Me dio Lengua De sabio No soy Sabio Para saber Hablar En sazón Palabras Alcanzado Despertará De mañana Despertarame Despertarame De mañana Oído Para que Oiga Como los Sabios No soy Sabio Ni siquiera Educado En este Mundo Dicen Entonces Pero autorizado Divinamente Y O sea Quien Se ¿Cómo Dice Quien Quien Bueno Bueno Nos disculpamos Por ese Pensamiento Pero Están En el En la En la Pistola De Apóstol San Pablo A los Romanos Entonces ¿Quién Acusará A los Elegidos El Más Alto Damos Gracias Al Más Alto En Esto Que nos Ayudó Entonces Continuando Dice El Señor Jehová Me abrió El oído Y yo No fui Rebelde No fuimos Rebeldes El Rastafari Recibié Ese llamado De De Ni Ni Me Torné Atrás Di Mi Cuerpo A Los Heridores Y Mis Mejías A Los Que Me Mesaban El Cabello No Escondí Mi Rostro De Las Injurias Y Esputos Porque El Señor Jehová Me Ayudará Por Tanto No Me Avergoncé Por Eso Puse Mi Rostro Como Un Pedernal Y Sé Que No Seré Avergonzado Cercano Está De Mí El Que Me Justifica El Que Nos Ha Llamado Nos Ha Justificado Quien Contenderá Conmigo Pregunta Quien Se Opone El Rastafari La Verdad Entonces Juntémos Quien Es El Adversario De Mi Causa Acérquese A Mí He Aquí Que El Señor Jehová Me Ayudará Quien Hay Que Me Conoce Quien Hay Que Me Condene Quien Condenará A Los Elegidos De Yahu Elohim De Jehová Nuestro Señor O Nuestro Dios Disculpe Entonces Quien Hay Que Me Condene Si Nos Mantenemos Todo En La Palabra Quien Hay Que Nos Condene Continuando A ver Condene Condene Nos Quedamos A ver Disculpen Por Como se dice Nos Distraímos Y Por lo Mismo Es Un Momento Para Guardar El Ser Humilde Y Entonces Nos Dirigimos De La Manera Que Estamos Pronunciando La Palabra Declarada En Forma Que Me Saban El Caballo Porque El Señor Jehová Me Ayudará Por Tanto No Me Avergoncé Por Eso Puse Mi Rostro Como Un Pedernal Y Sé Que No Seré Avergonzado Cercano Cercano Está De Mí El Que Me Justifica Quien Contenderá Conmigo Juntémosnos Quien Es El Adversario De Mi Causa Acérquese A Mí He Aquí Que El Señor Jehová Me Ayudará Quien Hay Que Me Condene He Aquí Que Todos Ellos Como Ropa De Vestir Se Envejecerán Los Comerá Polilla No Sabemos Ni Que Es Eso ¿Verdad? Pero Incluso La Autorización Y La Justificación No Es En El Saber Sino En Quien Nos Ha Justificado Y Es Curioso Porque Hemos Aprendido Bastante El Español Pero Eso Si No Sabemos Que Es Polilla Los Comerá Polilla Pero Bueno Quien Hay Entre Vosotros Que Teme A Yehová Y Oye La Voz De Su Siervo De Aquí Nosotros Rastafari Su Siervo Sirviendo Al Hijo Llamados Del Padre El Amado Hija El Verdadero Cristo Jesús No Al Impostor Al Engañador César Borja Esa Imagen Corrupta Que Nos Enseña Nos Demuestra La Manera De Vivir Como Unas Bestias Y Adoramos A La Muerte Como Lo Hacemos En Este Día En Este Año 2014 En Donde La Muerte Es Aceptable Pero Pero Dios No Lo Quiera Que Adoremos Felicidad Y Prosperidad Y Vida Eso Si No Entonces O A Al Fútbol O sea Que Se Muera La Gente Africana Y Negra Alrededor Del Mundo Entero Pero Que No Pausen El Fútbol Es La Misma Adoración A La Muerte Pero De Diferentes Formas Unos Entretenidos Por Un Balón Y Otros Entretenidos En El Amor Al Dinero Otros Fantasía De Que Siguen La Verdadera Religión Cuando Las Religiones No Es Quien Debemos Seguir Y Pues Por Causa Han Causado Adolteria O Idólatras O Como Se Diga No Estamos Tan Bien Aprendidos En El Español Correcto Como Para Pronunciarlo Adecuadamente Pero Sin Y Reciba Continuando Se me Que nos Faltaba Un Verso Entonces Quien Hay Entre Vosotros Que Teme A Jehová Y Oye La Voz De Su Siervo El Que Anda En Tinieblas Y Carece Y Carece De Luz Confie En El Nombre De Jehová Y Apóyese En Su Dios Aquí Que Todos Vos Encendieres Fuego Encendieran Fuego Como El Fuego Están Encendiendo Algunos Que Odian Las Palabras Que Uno Habla Pero Son Las Palabras Que Son Requeridas Son Las Palabras Que Jehová Nuestro Dios Nos Ha Entregado Desde El Principio Entonces Encendier Encendier Fuego Y Estáis Cercados De Centallas Andad A La Luz De Vuestro Fuego Y A Las Centallas Que Encendiste De Mi Mano Os Vendrá Esto En Dolor Ser Sepultados Para Continuar Tenemos Aquí Anotado Vamos A Continuar Por Cualquier Razón En El Capítulo 51 Del Libro Del Profeta Isaías Dice Oídme Los Que Sigáis Justicia Justicia A Jesús Cristo Los Que Buscáis A Jehová Quien Lo Busca Si Nosotros Presentamos Y Declaramos La Verdad En Las Palabras Busquen A Través De Las Palabras Y Encontrarán Ninguna Otra Verdad Más Que Nosotros Testificamos Pero Si No Les Importa Y No Aman El Más Alto Con Su Con Todo Su Corazón Alma Mente Y Fuerza Entonces No Se Van Monestar En Querer Si Quiera Poner A Prueba Y Dar Un Justo Juicio A Las Palabras Que Testificamos Hoy Este Día Y Ese Es Un Error Que Cometieron Que Vamos A Repasar En En Donde Fuiste Arrancado Mirad A Abraham Vuestro Padre Y A Sara Que Os Parió Parió Porque Solo Lo Llamé Llamados De Que Era Amado De Jales El Así Y Bendíjelo Bendíjelo Disculpen Y Bendíjelo Y Multipliquelo Y Multipliquelo Y Abraham Fue En Camino A Una Tierra Que No Con Cierre Rastro Fari Llamados El Padre Era Amado De Llamados Algo Que No Sabíamos A Donde Íbamos Sin Embargo Escuchamos En Fe Y Pues Lo Demás Es Parte Del Libro De La Vida Continuando Dice Ciertamente Consolará Jehová A Sillón Al Descanso A Su Sillón Donde Él Descansa En Nuestros Corazones De Aquellos Quienes Creemos En Él Que Se Ha Convertido En El Templo Y No En Una Su Desierto Como Paraíso Y Su Soledad Como Huerto De Jehová Hallarse En Ella Alegría Y Gozo Alabanza Y Voz De Cantar Como Rastafari Que Cantamos Esta Nueva Canción En Forma Del Reggae Estad Atentos Atentos El Precio De Recibir La Verdad Es Atención Entonces Atención Atentos A Mi Pueblo Mío Pueblo Mío Quienes Pueblo De Quienes Estén Atentos Y Oídme Quien Lo Escuchen Nación Mía Y No Es Israel A Que Pretende Ser Lo Que No Es Porque De Mí Saldrá La Ley Quienes Mantengan Su Ley Que Está Escrita En Nuestros Corazones Quienes Creemos En Somos Su Gente Su Pueblo Su Nación Y Mi Juicio Descubriré Para Luz De Pueblo Descubrida Hoy En Rastafari A Todo Pueblo Que Sea Capaz De Recibir La Cercana Está Mi Justicia He Aquí Este Día Estar Frente A Ustedes De Donde Sea Que Estén Compartiendo Su Estancia Esperemos Que Estén Atentos Y Escuchen Salida Salido A Mi Salud Y Mis Brazos Juzgarán A Los Pueblos A Mí Esperarán Las Islas Aquellos Perdidos Y En Mi Brazo Pondrán Su Esperanza Entonces Nos Vamos A Adelantar Al Verso Número 7 Oídme Los Que Conozcan Justicia Justicia Es Cristo Pueblo En Cuyo Corazón Está Mi Ley Quienes Reciban A Nosotros Reciben A Cristo Jesús Que Nos Ha Enviado Reciben Al Padre Quien Nos Ha Dado La Instrucción O Enseñado Y Entonces Por ¿Por qué Dijimos Todo Eso Porque Dice Oídme Los Que Conozcan La Justicia Y Entonces Conocerán Al Verdadero Dios Que Nos Ha Llamado Ya Fue Lo Quien Y Jehová Nuestro Dios A Través De Su Palabra Que Es Lo Que Todos Tenemos En Común Siendo Uno Fusión Unidos En Perfecta Unión Una Mente La Mente De Cristo Entonces Oíd Los Que Conocías Los Que Conoces Los Que Que Creemos El Templo Nuestro Corazón Se Ha Convertido En Donde Habita El Sion En Descanso En El Sion Nuestro Dios Quien Con Nosotros Siempre Están Nunca Lejos Siempre Cerca Entonces Estando Pero No Estando Lejos Pero Cerca Perfecta O sea En Perfecta Armonía Con El Ser Nada Más Nada Menos Rectamente En Lo